Hablando de un total de catorce individuos Ahí está el doceavo, dos o trece ¿Cuántos hembras? Tres, ¿con crías? Dos con crías y unos juveniles Tres individuos, dos con crías y uno juvenil Mejor dicho, doce individuos adultos Uno juvenil más y dos crías A las diez y veintinueve todos se encuentran en el mismo área Ve el chiquitico a ver, mira Ah no, si son tres crías, vean Ahí está, si son tres crías Si, son tres crías Si, son tres crías